¡Suscríbete al canal! La jefa de la Fiscalía Federal, Rosa Emilia Rodríguez, le solicitó al superintendente de la Policía, José Caldero, vigilancia 24 horas frente al Tribunal Federal en Atorrey. Esto tras el tiroteo registrado el pasado martes en el cual resultó herido un ex convicto que salía de ese recinto tras acudir a la oficina de probatoria. Por otro lado, la coartada que el narcotraficante Marlon Malito Laguna Santos presentó a las autoridades cuando se le preguntó si había participado en el asesinato del agente Miguel Pérez Ríos en la madrugada del 7 de septiembre resultó ser falsa. Agentes de la División de Homicidios del CIC de San Juan acudieron a un negocio en Barrio Obrero donde Malito alegó que había estado la madrugada del asesinato y corroboraron que ese día el establecimiento estuvo cerrado. Y en temas deportivos, Don Mattingly no regresará a la temporada como manager de los Dodgers de Los Ángeles, tras pactar su salida con los dueños del equipo. Mattingly dijo hoy en un comunicado distribuido por el equipo que es el momento adecuado y la decisión correcta para ambas partes. El puertorriqueño Quique Hernández juega con el equipo de los Dodgers. Para El Vocero TV, Minuto 60, Carlos Ocho Teco.